Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad, asesoría legal gratuita. No se trata de una mera verificación, no es un tema de que la policía certifica que efectivamente existe el domicilio, que la señora va a domiciliar ahí y eso cumplido con el trámite. Entonces, entendemos que incluso es probable y es posible rehacer nuevamente el expediente técnico por parte del INPE, porque si nosotros revisamos la norma, el expediente técnico, el informe técnico del INPE, tiene como condición para su formulación, para su elaboración, la inspección policial. Con lo cual, si esta inspección no se ha producido, en consecuencia, este informe tendría eventualmente que rehacerse. Es una posibilidad. Si se resolviera el aspecto formal, de la verificación del domicilio, y no hubiera nada más, hipótesis negada, y no hubiera nada más, ella tendría que salir libre. No, no porque la resolución de la sala, que estamos comentando el día de hoy, lo que dispone es que, subsanado ese requisito formal, la justicia debe volver a pronunciarse. Y al volver a pronunciarse, pues tendrá que reexaminar los argumentos, porque es como si no hubiera dictado la... Correcto. Pero digamos, si ella dictó una sentencia en la que solamente faltó una verificación, sería muy raro que cambie de decisión en el camino. O sea, ¿qué criterio nuevo, qué hecho sorprendente tendría que considerar? ¿Las protestas en las calles contra Lori Berenso? No, no creo porque... O sea, ¿una influencia política en la decisión judicial? Nosotros consideramos que, aun cuando podemos estar o discrepar con las decisiones del Poder Judicial, en este caso concreto de la jueza de primera instancia, aun cuando discrepemos, respetamos y entendemos que son imitidas en el marco de... Criterio de conciencia. Criterio de conciencia, independencia del Poder Judicial. Con lo cual, no descartamos la influencia política, pero sí creemos que la jueza está en la oportunidad de reexaminar nuestros argumentos planteados por el Procurador Julio Galindo, que creemos que son sólidos. A la luz de un debate mucho más amplio que se ha extendido incluso a la opinión pública, que no quiere decir presión mediática, sino que esto viene siendo ya materia de opiniones por parte de especialistas. Yo no le encontraría en absoluto nada raro a que la juez pueda considerar ella, que no ha apreciado debidamente los argumentos de la Procuraduría, podría rectificar. Pero colocándonos en lo que también es posible, que es lo que se está planteando el señor Salazar, de que la juez mantenga su posición. Siguen vigentes los mecanismos procesales de apelación para que finalmente... ¿Qué se resolvería y en qué tiempo? Bueno, eso depende de la carga procesal. No hay un plazo... Pero creemos pues que ante el interés ciudadano de resolver ya definitivamente este tema, creemos que tendría que ser un plazo razonable, como es el que se ha pronunciado la sala luego de la... ¿Razonable sería dos meses, tres meses, considerando el trajín normal del Poder Judicial? Yo creo que es un plazo en el que más o menos se trajinan este tipo de decisiones, ¿no? Pero ya dependerá pues del manejo de la carga y el despacho de la juventud. Muy bien, muchas gracias, viceministro. Gracias por haber venido a responder nuestras preguntas.